La impositiva huelga médica comienza a generar el rechazo en muchos ciudadanos, quienes habrían denunciado ante la Defensoría del Pueblo presuntas omisiones en los servicios críticos, denuncias que fueron inspeccionadas por representantes de la Defensoría del Pueblo. Ustedes saben que el Hospital Carrión tiene en un diferente edificio, zona, lo que es el tema de consultorios de hospitalización, por eso estamos aquí en este momento, corroborando que efectivamente lo que es consultoría externa o consultorios externos no va a haber atención. Una rápida inspección a las instalaciones del Hospital El Carmen permitió conocer realidades críticas que acarrean esta medida que buscaría satisfacer los caprichos de los huelguistas. Una ministra que no solamente es inepta, no es solamente mentirosa, sino que es antipopular, porque la más llamada reforma de la salud que ella está llamando a implementar es para los ricos, es para enriquecer cada vez más a los grandes inversores. Los voceros de los médicos negaron en todos los idiomas que se hayan desatendido los servicios críticos y no dudaron en emplazar al gobierno y pedir sus anhelados aumentos. Estas supervisiones de entidades neutrales se repiten debido al creciente rechazo a la medida impositiva, que ya lleva más de cuatro días. La ciudad de Alcides Carrión está totalmente paralizado, no existe ni un solo médico que esté trabajando porque todos están acatando la huelga. Esto demuestra que estamos totalmente unidos.